Vemos ahora que guardaparques captaron como unas personas, ahí las estamos viendo, realizaron esta pesca con explosivos. Sucedió en Paracas, en plena reserva. Ellos ya fueron detenidos por pescar de esta manera, usando dinamita en la playa de Carhuaz, que está dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Este hecho ocurrió el martes 18 de julio y se espera que la Fiscalía determine el destino de estos dos sujetos, porque han cometido un grave delito contra el medio ambiente.